Mediante un reporte recibido en cabina de radio, elementos preventivos acudieron al fraccionamiento Villas del Guadiana, en donde solicitaron el arresto de Vidal de 60 años de edad, el cual es señalado de haberse introducido a un domicilio de lugar en mención y robar varios metros de cable y cuatro cachuchas, motivo por el cual fue turnado ante el agente del Ministerio Público. Por otro lado, fue atendido en la madrugada de este día el reporte de un vecino de la colonia azteca, el cual señaló a Roberto David, de 31 años, de haberse introducido al patio de su domicilio e intentó robarse un tanque de gas de 30 kilos. Posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que responda por sus actos.